¡Qué dibujos tan calientes! ¿Sabes a qué me recuerdan estas curvas? ¿Me lo preguntas a mí? Una buena corrida con un pibón antes de los exámenes. Puedes hacerte una paja. Ya me la hice, querido, ya me la hice, pensando en la puerca de Julia. Tío, ¿cómo me pone? Julia es la novia de Paolo. Oficialmente la de Paolo. En la práctica es la de todos. No jodas, ¿Paolo lo sabe? Es el único que no lo sabe, o al menos lo disimula. Vamos, Mateo, tú también piensas en ella. Tonterías, yo solo pienso en Carla. ¿También cuando te pajeas? Sobre todo cuando me pajeo. ¿Sí? ¿Y cómo te la imaginas? Normal, desnuda, yo abajo y... Tío, no tienes una puta fantasía. Creía que te imaginabas a tu muchachita en la cama con un inglés. ¿Por qué tengo que imaginarla con otro? Vaya, cuando falta el sexo... Perdona, ¿cuánto tiempo hace que Carla está en los tres? Un mes, más o menos. ¿Tú crees que puede estar un mes sin follar, Mateo? Tú estás enfermo, tío. Para las mujeres es distinto. A ellas les importan los sentimientos. Vale, solo son más mentirosas que nosotros y fingen mejor. Pero no te fíes. Primero se mojan y después se enamoran. Anda ya. No todas son así. Todas. Todas por eso me gustan. Porque todas son unas puntas. Todas son esas películas. Y yo creo que todo es necesario. Todas tardas. �매 LIKE Todas son esc DestinOxS Poder classThese 나오는 busch Todas son escадц дополнitos. Todas te embeteeniar. Todas son escroc lir��as que impune para la pierna Todas son escrocini. Todas esos escrocini están láiная. Todas son escrocini calculo. Todas son escrocitamos con el agua. Todas son escrocini depressiva. Todas son escrocini nosotros te preocupo. Todas son escrocini nosotros. Todas son escrocini nosotros. Todas son escrocini. Todas son escrociniernos. ¡Gracias!